Bueno, con mucho orgullo y con mucha emoción se entregaba al pueblo Cochabambino una remodelada plaza central, una remodelada plaza principal. Hicimos el acompañamiento del caso y lo cierto es que al día siguiente ya se dieron muchos informes y detalles, costo, envergadura, alcance y más. Y dentro de esto, una prohibición, por ejemplo, para la movilización social o el ingreso de cierto tipo de personas. Este hecho ha generado toda una revolución y le esto porque estamos en este momento en contacto con Alex Contreras en Cochabamba, vocero de la alcaldía cochabambina. Y también está con nosotros Ademar Balda, presidente de la brigada parlamentaria de Cochabamba, representante del MAS. Ambos les doy la más cordial bienvenida, gracias por acompañarnos. Y claro, me gustaría escuchar la voz de la alcaldía con relación precisamente al impacto que ha tenido la remodelada plaza y, por otro lado, este tipo de restricciones que han generado tanta polémica. Buenas noches. Adelante, señor Contreras. Muy buenas noches, María René. Un saludo muy cordial desde Cochabamba. Bueno, primero manifestarles que la plaza de Cochabamba es absolutamente de todos, de niños, de jóvenes, de mujeres, de las personas de la tercera edad, de transportistas, de campesinos, de obreros, absolutamente de todos los sectores sociales. Lo único que no está permitido, estimada María René, y para que el pueblo boliviano lo sepa, son algunas actividades al interior de la plaza principal. Se trata de un centro histórico, existe una remodelación de áreas verdes y por esa razón se han restringido solamente las actividades, tanto de sectores del comercio antado como de los denominados activistas. Luego está prácticamente permitido todas las actividades y nosotros queremos lamentar que algunas autoridades han mentido a la población cochabambina y a la población boliviana al señalar, por ejemplo, que existe discriminación, al señalar que se está impidiendo el ingreso, y le voy a recordar algunos términos que se han utilizado de campesinos, entre comillas, cochinos, de obreros, entre comillas, cochinos, que en ningún momento se ha manifestado porque existe una ley de restricción solamente a algunas actividades, pero es absolutamente falso y tendencioso señalar que se está prohibiendo el ingreso a algunos sectores sociales porque esto tiene otro tipo de intereses. Y los intereses precisamente son de confrontación y de violencia que se pretende generar al interior del pueblo cochabambino con una obra que después de 50 años se lo ha remodelado y que la mayoría de los cochabambinos y cochabambinas sí apoyan contar con una plaza principal, con una plaza de armas, con las características que hoy tiene. Bueno, es una obra muy interesante, la hemos visto a través de las imágenes y tenemos contacto con amigos que viven en Cochabamba que nos dicen que está realmente hermosa, pero sabe, nos han llamado mucho la atención imágenes como estas que estaban en el portal de los tiempos en su versión digital. Son imágenes donde se ve un enfrentamiento, vamos a ponerlo así, como enfrentamiento, discusión, amagues, entre, decían ellos comerciantes y activistas políticos. Mámonos al audio ambiente, por favor. Todos quieren ingresar a la plaza, la plaza es un lugar de base a la gente que está. No queremos que los ciudadanos puedan hacer su comercio. Estamos cansados de que patrimonios de nuestra ciudad sean utilizados de esta manera. Hemos tomado la decisión. Atención, ¿cómo entendemos estas imágenes? ¿Cómo leemos estas imágenes? Por favor, señor Contreras. Eso es lo que pretende el movimiento al socialismo, estimada María René. Este grupo denominado activistas ya no son activistas sociales. Los activistas son generalmente voluntarios. Ellos son los masistas por el sí, están haciendo campaña por el sí y lo pretenden hacer desde la plaza principal y han recibido el rechazo mayoritario de la población cochabambina y precisamente quieren generar este tipo de confrontación. Nosotros sabemos que existen algunas órdenes superiores de autoridades nacionales y también de algunos consejiles del movimiento al socialismo que pretenden, primero, desconocer esta ley. Es una ley del Consejo Municipal que como Poder Ejecutivo tenemos que cumplirla, tenemos que hacerla cumplir. En ese sentido, hay diferentes sectores de la sociedad cochabambina que están en rechazo de las actividades al interior de la plaza principal y por esa razón en la jornada de hoy se ha producido este incidente que más allá no ha pasado a mayores. Ahora en la plaza principal existe absoluta tranquilidad y creemos que eso es lo que debe reinar. Nosotros hemos manifestado desde el principio de nuestra gestión que queremos priorizar y construir la cultura de la paz, la cultura del diálogo, no la cultura de la violencia y de la confrontación. Y por esa razón nosotros tenemos que escuchar el clamor del soberano de la mayoría de la población cochabambina que ha manifestado su pleno acuerdo con la remodelación de la plaza principal. La plaza principal ahora es peatonal en la zona norte y sur y tienen acceso posteriormente todos los sectores sociales que eso es lo importante. Solamente están impedidos los sectores de comerciantes que se instalen al interior de la plaza y también estos sectores denominados activistas. Yo le doy un ejemplo, estimada María René. En la plaza Murillo de la ciudad de La Pazestán prohibides este tipo de actividades porque se trata del centro político, de la sede de gobierno y por esa razón todos los sectores lo respetan, menos lógicamente que los sectores masistas que tienen la venia para realizar algunas actividades políticas, pero nosotros creemos que se tiene que normar, se tiene que sentar autoridad con respeto para que todos los sectores de la población gocen de esta plaza principal. Precisamente por eso es que estamos sabiendo la importancia que le asigna el ciudadano que vive en Cochabamba es que nos interesaba conocer el punto de vista de, en este caso, el oficialismo municipal y también conocer la posición de la brigada parlamentaria cochabambina, en este caso representada por Ademar Balda, su presidente. Buenas noches. Buenas noches, María René y al señor Contreras en Cochabamba. Yo creo que hay que ser sinceros con la población y no mentirle. Aquí tenemos la caseta municipal, la ley que ya ha sido por volgada. Aquí la cámara, por favor. Por favor. No vamos a hablar en ningún momento en base a la mentira. En el marco de sus restricciones y prohibiciones, ¿qué dice? Queda prohibido el acceso de todo tipo de comerciantes. Un primer elemento que hay que mencionar. Manifestaba el señor Contreras que fueron los comerciantes los que desalojaron los activistas de la plaza 14 de septiembre. Es ilógico que los comerciantes validen que su gremio no puede ingresar a la plaza 14 de septiembre. Aquí la cámara, por favor. La otra prohibición, tercera prohibición, la introducción de animales. Yo he sido un proyectista, yo he sido proyectista de la ley en contra de todo tipo y maltrato animal que ha sido ya promulgada por el presidente Evo Morales, que está acá. No me estoy inventando. En la tercera prohibición, la sexta prohibición. Escuchen eso, los bolivianos. Escuchen lo que ha aprobado el señor José María Leyes en articulación con sus concejales. Yo no les voy a faltar respeto. Los juegos de pelota, patinaje, paseo en bicicleta o motocicleta. Sexto. Es decir, sí, que una persona, una familia, como todos, a diferencia de lo que decía el presidente del Consejo Municipal, que hay gente de familia, hay gente bien, y eso está grabado en la entrevista en ATV, y hay gente que no es de familia y que ensucia la plaza, como lo que son los masistas, eso lo dice en ATV, lo podemos manifestar, tengo también algunas imágenes. Ellos no pueden ir con sus personas, con sus hijos, a jugar pelota en una plaza que supuestamente es de todos. Y por último, realizar cualquier tipo de evento sin la autorización prevista por el órgano ejecutivo. Bueno, uno puede llegar a interpretar que eso está sujeto a una solicitud, pero en los hechos, nos remitiremos a los hechos, y aquí voy a pedir que me acompañen nuestros hermanos de producción, que deja algunas imágenes de apoyo. Periodistas, y hay una denuncia en caso de Bolivisión, donde se ha agredido por parte de la Intendencia Municipal a un periodista, se lo ha cargado a un camión de la Intendencia Municipal y se la ha increpado, un poco más no se lo detiene en la FELCC. Segundo, ahí tenemos las imágenes, es un periodista de los tiempos, ahí no hay comerciantes, no hay supuestamente ciudadanía. ¿Cuándo pasó esto? Eso ha sido el mismo día, fíjense ustedes, el mismo día que se inauguró la plaza principal, se agredieron a periodistas, en este caso, de los tiempos, y lamentablemente, como dice el señor, que la plaza es de todos, no es así, es una mentira. Y la otra imagen que estaba mostrando, si podríamos retroceder, yo no entiendo qué ciudadano o ciudadana va con palos, de manera premeditada, a golpear a un ciudadano, como vemos ahí, a golpear, a agredirlo, a insultarlo y negarle el derecho que tiene a estar en un espacio público. Desde nuestro punto de vista, esta ley municipal, primero, hay que enseñar al Consejo Municipal, tal vez no está bien asesorado, existe una constitución política del Estado y ninguna ley municipal puede vulnerar o puede estar con encima ni siquiera de una ley nacional y mucho menos de la constitución política del Estado. ¿Qué se está vulnerando acá, para que pueda entender nuestra población? Primero, el derecho de negar la libre transitabilidad a las personas. Todos pueden entrar, pero... Todos pueden entrar, pero, ahí está la condicionante, y lo vemos en los hechos, no lo digo yo, los hechos hablan por sí solos, y a los hechos yo me remito, los que hacen actividad política, como ha manifestado el señor Contreras, está grabado a nivel nacional, no deberían ingresar a la plaza principal. Eso, señor Contreras, a nuestros hermanos de Cochabamba, se llama vulnerable derecho a la libre asociación y a la libre organización política con fines pacíficos, con fines ilícitos, pero además de poder expresar esta posición política de manera libre por todos los medios de comunicación que existen. Y los medios de comunicación no solamente son la prensa, sino son los espacios públicos, un panfleto, un periódico. Desde la antigua Grecia, desde la antigua Grecia, las plazas principales han sido un espacio democrático, de tolerancia, donde la democracia fundamentalmente... Déjeme escuchar la respuesta del señor Contreras, que los tiempos nos van a apretar. Por favor. Claro que sí, María René. Nosotros hemos lamentado y censurado, hemos condenado la agresión que sufrió el fotógrafo José Rocha del periódico Los Tiempos. Y por esa razón hicimos una reunión con el fotógrafo agredido, con el comité sindical del periódico Los Tiempos, con el director del periódico Los Tiempos, primero María René, para esclarecer qué realmente había pasado en la noche de la inauguración de la plaza principal. Ahora, autocríticamente, el fotógrafo del periódico Los Tiempos reconoció, primero, que ingresó a una zona restringida, donde existen mosaicos, donde están los emblemas nacionales, y que él, por hacer una buena imagen, reconoció que ingresó a este lugar. En segundo lugar, no portaba una credencial de prensa, pero más allá de eso, María René, aunque se tratara de un ciudadano, no de un trabajador de la prensa, ese hecho sí es condenable, y nosotros así lo hemos manifestado. Aquí no vamos a tratar de lavarnos las manos como autoridades del oficialismo, que cuando ocurren hechos de sus consejiles contra otros trabajadores de la prensa en Cochabamba, absolutamente no dicen nada. Nosotros sí lo hemos condenado. Además, queremos manifestar, estimada María René, que este caso lo han manifestado la persona que lamentablemente ha sido agredida como los representantes de este medio de comunicación, que es Borrón y Cuenta Nueva. Eso lo han manifestado de manera textual. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido el día de hoy? Son sectores del comerciantado que sí quieren cumplir las leyes y las normas vigentes en nuestra ciudad, porque la plaza principal tiene que tener otras características. Es absolutamente falso que se impida el ingreso a cualquier ciudadano. En Cochabamba, María René, a diferencia de otras ciudades, existen particularmente, pienso, que los mejores parques, por ejemplo, el Parque de la Familia, donde puede ir una familia con sus niños, con sus cachorros, sus mascotas, y divertirse. Existen otros lugares, otras plazuelas y otros parques donde pueden realizar una serie de actividades, pero no en una plaza principal. Además, también hemos prohibido, por ejemplo, que se consuman bebidas alcohólicas en plena plaza principal. Son disposiciones, nosotros podríamos decir, hasta básicas, para que realmente este espacio histórico que tiene nuestra ciudad sea respetado absolutamente por todos, por autoridades, por pobladores, por diferentes sectores sociales, pero no está prohibido que ningún otro sector pueda ingresar para, por ejemplo, utilizar los niños o los jóvenes bicicletas. Aquí en Cochabamba existe un parque de educación vial donde tranquilamente van los niños o tienen una ciclovía de kilómetros. Nosotros creemos que son pretextos hasta absurdos y ridículos que utiliza la oposición, en este caso que está manifestada a través del movimiento al socialismo, porque en Cochabamba, a diferencia de otras ciudades, existen los espacios necesarios para que cualquier miembro de una familia pueda realizar las actividades que así desee, pero la plaza principal tiene que tener otras características. No se trata de afectar ni atentar los derechos humanos, tampoco la libertad de expresión de ningún sector social. Sí está restringido este tipo de actividades y los comerciantes el día de hoy han dado una muestra de que sí van a respetar, pero se tiene que respetar en todos los sectores sociales. ¿Y nos preocupa el enfrentamiento que se ha registrado hoy? Tengo una nada de tiempo, por favor. Sí, bueno, primero, no son consejiles, son concejales. Y si él se quiere remitir de manera despectiva, yo también me voy a remitir al señor que traicionó al movimiento al socialismo y advierto al señor José María Leyes, si antes un señor que defendía al MAS ahora está con la derecha, no le extrañe que mañana también salga en contra de usted. Pero concretamente... Concretamente, esta ley vulnera cuatro derechos. La libertad de transitabilidad, la libertad de asociación y organización política de manera lícita, lo que significa y fundamentalmente la libertad de expresión. Uno tiene la obligación de defender estos derechos constitucionales y no puede una ley municipal, en este caso vulnera nuestra Constitución. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a anteponer algún recurso? Sí, ya el senador Efraín Chambi, identificando la vulneración de estos derechos, va a presentar un recurso de inconstitucionalidad abstracta y decirle al pueblo de Cochabamba, advertimos que desde el municipio de Cercado se está gestando un nuevo 11 de enero, se está gestando la cabeza del señor José María Leyes y esta gente que ha retrocedido en derechos conquistados, ha retrocedido en contra de lo que significa la libertad de expresión, en este caso, rehaciendo y nuevamente volviendo a la palestra del racismo, la discriminación y la intolerancia. Bueno, señor Contreras, ha sido aludido ya personalmente, no quisiera entrar en ese plano, le asiste la réplica muy chiquitita, por favor. Claro que sí, yo le conozco al diputado Valda y no se trata de traicionar principios ni ideología, estimada María René. Quienes han traicionado son precisamente ellos, que ahora es la nueva derecha del país, ahora son los nuevos millonarios del país, no se puede hablar de revolucionarios y de izquierda teniendo millones de bolivianos y de dólares en una cuenta corriente, tampoco siendo los responsables de la corrupción en el fondo indígena. Eso no es proceso de cambio, María René. El proceso de cambio, los señores que ahora están encabezando y son el entorno del presidente Edo Morales Aymar, han tergiversado este proceso de cambio. Por esa razón yo me siento con la conciencia absolutamente tranquila de haber dado un paso atrás para dar ahora dos adelante. Estamos trabajando por nuestra ciudad y queremos que Cochabamba sea la mejor ciudad de Bolivia. Y por esa razón se están haciendo obras de envergadura. Esta plaza principal nos va a perdurar mucho tiempo, pero con este tipo de restricciones. No vamos a construir puentes para que caigan como hizo la gestión del MAS. No vamos a atentar a la libertad de expresión y de información como hizo el movimiento al socialismo. No vamos a prohibir a sectores sociales, por ejemplo, que no ingresen a una plaza como lo hacen en la ciudad de La Paz con los sectores de la oposición. La plaza principal en Cochabamba es absolutamente de todos los sectores sociales y la verdad es que ahora, si estoy en la vereda del Frente, me siento con la conciencia tranquila y nosotros queremos aportar con la experiencia política y profesional que tenemos en beneficio de nuestra ciudad y lo vamos a demostrar con obras, no con palabras, no con insultos, porque sabemos de quién se trata. Muchas gracias, señor Contreras. Gracias por estar con nosotros. Cortito, María René. Simple y llanamente advierto a la población, reitero, el 11 de enero hubo racismo, discriminación, se confrontaron cochabambinos contra cochabambinos y lo que se está buscando ahora con esta ley que restringe y que retroceden los derechos constituidos, ganados y consolidados por la población boliviana en su generalidad, estamos retrocediendo y estamos volviendo a esa época. Y simple y llanamente a los hechos me remito al señor Contreras, aquí está un periódico, si me permite. Usted no renunció, señor Alex Contreras, a usted lo votó el presidente Evo Morales por faltar a su trabajo. Entonces yo quiero llamar al pueblo cochabambino y sobre todo a los que dirigen la alcaldía de Cercado, depongan esta actitud, esta ley está buscando la confrontación y está vulnerando derechos de nuestra constitución. Bueno, ojalá que no se llegue en ningún momento a marco, confrontación en absoluto y vamos a alentar siempre el diálogo y el camino por la paz y, por supuesto, el diálogo entre bolivianos. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Gracias por estar con nosotros, asambleísta. Le propongo algo, vámonos a pausa. Después estamos hablando del carnaval. Sí, el carnaval está presente, más presente que nunca. A pausa, señor directo.